¡Buenos días a mi...! ¡Opa! ¡Qué ruido hace, ¿no? A ver qué dice por ahí. Bueno, buenos días amigos de la simulación. Nos encontramos una vez más en el Battle of Stalingrad. Vamos a probar el nuevo y reciente flamante BF Frederick que tenemos aquí delante. Es un avión mayoritariamente automático. ¿Qué más cosas podemos comentar? Flaps. Fijaros qué bonito. Y por fin tenemos trim. Os recuerdo que si estáis utilizando este avión, esto no es un trim. En realidad es un estabilizador ajustable. Tienes que configurarlo así como estabilizador ajustable. Voy a ver los problemas. Si no, por cierto, no sé si lo he configurado como normalmente yo lo llevo o al revés. Se lo tendré que ver en vuelo. Muy bien, vamos a cerrar cabina lo primero. Vamos a ver el modelo exterior. A ver si se puede ver desde aquí, que es la verdad bastante bonito. Es bastante chulo. Volvemos adentro, cerramos cabina. Este al no tener ningún tipo de... bueno, tiene alrededor pero lo tiene automático. Y yo creo que lo tengo en automático. Voy a darle a H. A ver, continuar. Vale. Voy a quitar todos los dibujinos. Damos un poquitín de gas. Le damos a la E. Cosas que he notado cuando lo he probado antes. Bueno, seguimos sin balas. No podemos disparar. Tenemos un reloj. La que vamos a empezar ahora hace dos minutos. La misión. Los relojes son más planos y la sensación general es que es más dibujo que el Cliff of Over que parece mucho más imágenes reales. Tienen más 3D. Y las agujas, por ejemplo, aquí se ven que son un poquitín más planas. Bien. La cabina, de todos modos, está chula. Es una mejora con respecto al ILE 2 original. Aunque, obviamente, no es una mejora con respecto al boss. O por lo menos es mi opinión personal. Tenemos una luz de cabina, no dos como teníamos en el LAG. Indicador de temperatura. El indicador del trim, que no funciona. Vamos, no está activo. Imagino que lo arreglarán en la versión final. El de gasolina, que como veis está en el depósito a 100 y está a 0. Así que tampoco está funcionando. El de presión de admisión, ahí lo tenemos. El de revoluciones por minuto. El de deriva. La brújula, altímetro y velocímetro. Lucecitas para ver arriba y abajo de las ruedas del tren. Y luego lo que comentamos antes del flap y del trim. Voy a ponerlo a 0 para irme a esta pista. Tiene talles muy chulos, como por ejemplo estos acabados aquí en los cables. Y bueno, sin más dilación, vamos a irnos a pista para despegar. Aquí veis un poco la base. Los slats, fijaos como ahora mismo están activos. Se ven ahí. Se abren y se cierran. Tienen una sensación de movimiento bastante realista. Con un cierto bamboleo. Tiene los pedales y los frenos. Funcionan y están activos. El pinche es automático en este modelo de avión. No sé si la versión final tendrá la posibilidad de ponerlo en manual. Este avión original lo podía poner en manual. Y de hecho se movía con esos botones que tiene ahí dentro. No sé si eso se modelará. O si está modelado. A lo mejor está modelado. No funciona con estas palancas, pero funciona con unos botones. Eso, bueno, habría que mirarlo. Vale, yo me acerco a la pista donde quiera que esté. No la veo. Solo por el exterior. Modelo bastante chulo. Igual que los dos marcas de... Igual que veíamos con el LAG. Marcas en la nieve, etcétera, etcétera. Nos vamos a acercar a pista. Me imagino que eso que suena por ahí es que nos están dando comunicaciones por la radio. Vamos a hacer la cabina. Esto es la de carretero, ¿no? Carreteo. La pista de carretero. Mira, ahí no había un aire ahí. Vamos a mirar a izquierda. Hay una formación de aviones. ¿A dónde ser estos que están? No sé si tengo... La verdad es que no sé si tengo las ruedas... La rueda trasera bloqueada. No tengo botón para desbloquearla. O sea que no voy a... No voy a pausar ahora y buscarlo. Pero bueno, puede ser que esté bloqueada la rueda porque lo veo que desliza un poco mal. Pero bueno. Me permite mirar. Ahora en el carreteo, el que he hecho la temperatura ha subido un poquito. Casi hasta 40 grados. Por lo cual yo creo que ya estamos listos para despegar. En despegue no pasarlo de 1.2 SATA porque quema el motor. Yo ya lo he quemado varias veces. En principio pensaba que era por alguna... Alguna superficie, algún alrededor que tuviera yo apagado. Pero bueno, he comprobado que son todos manuales. Perdón, automáticos, con lo cual, no hay nada. Bueno, estamos ya al principio de pista. Yo creo que sí que tengo el motor bloqueado. Pero bueno, tengo trasero en la rueda trasera. Vamos a darle caña. Sin pasarlo de 1.2 SATA. Dejamos un poquito de flaps. Vale, ahí por ejemplo. No mucho. Un poquito de par hacia la izquierda. Vamos a meterle más. Vamos a meterlo ahí. Despega mejor que en el clot. No rompe ruedas ni nada. No hace falta tocarle nada. Estoy cruciendo casi 200 por hora. Bajo un poitín con el trim. Vale. Lo tengo bien cruzado. Y estamos en aire. Primamos un poquito. Y subimos flaps. Vale, a menos dos. Lo llevamos trimado. Hay que hacer una prueba si el trim funciona también con el lag. 1.2. No sé lo que dice este señor en alemán. Vale. Trima arriba. Vamos a hacer pruebas. Tren arriba, digo. Lo trim. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la pista exterior. Se ven los escapes. Está chulo. Quería ver si se ve los radiadores abren y se está cerrados. Si son automáticos a los que siguen cerrados. Vamos a ver después. A ver si cuando le meto potencia. A ver si lo calentamos un poquito. Y esto empieza a ganar temperatura y se abren los radiadores. Vamos a trepar. Vamos a ver si se vea. Vamos a ver. Vamos a ver si hay algo. Vamos a ver si lo hay que hacer. Está bien. Voy a ver si lo hago un poquito. lo puedo mantener a 1.2 vale, vamos a ver los radiadores en el exterior los radiadores siguen sin abrirse la temperatura ya casi llega a 80 grados seguimos trepando a 250 voy a tener un poco más de gas vamos a ajustar el pitch 80 grados bajo un poco el morro para ganar velocidad porque estoy trepando muy lento no se abre más radiadores trepamos un poco más la vista desde aquí es excepcional los estantes están cerrados sabéis que se abren cuando el avión va a baja velocidad para aumentar la sustentación alguien me ha comentado que generalmente tenían un sonido un banging cada vez que salían que no está modelado mira, ahí salen un poquito se ve que estoy perdiendo su sensación vamos a bajar vamos a velocidad trepamos de nuevo 1.2 de alta opa quiero pasarme voy a tener que afinar las curvas para poder tener bien configurada la potencia a ver si se ve ahora y salen un poquito salen un poquito salen un poquito puede ser que estén abriéndose mira, los sillas están abriéndose los automáticos y los veis abriéndose un poquito los radiadores vale, estamos ya a 3.000 vamos a intentar meterlo en pérdida y vamos a hacer una serie de pruebas con él vamos primero a cortar el motor y subir morro y como le pasaba el lag mira, los slats completamente fuera y nada no hay quien lo meta en pérdida una pérdida muy noble cae simplemente el morro y nada, nada, nada se mantiene, mira se mantiene tengo el mando atrás completamente voy a forzarlo a strepar a ver si lo meto una pérdida empieza parece que lo va a meter porque lo estoy forzando con el mando pero en cuanto suelto el mando se recupera el solo me ha costado meterlo en pérdida y no me cuesta nada sacarlo o sea, es súper noble no sé yo si es una muy realista la verdad vamos a trepar otra vez a ver si hacemos un as picado y eso cortándolo con el trim para ver si aguanta velocidad fuerte a ver si lo somos capaces de romperlo vamos a romperle el ala pues ponerlo a 800 metros por hora o lo máximo que podamos el sol para que lo veáis bonito la verdad es que ahora que tiene trim se vuela mucho mejor tengo que probar el ala vamos a ver oh, van a ser los radiadores siguen cerrados se ve que no tiene suficiente temperatura vamos a cortarlo un poco a 1.4 que es el máximo de alta cortamos, también vamos a quemarlo vamos a quemarlo 1.3 o algo a velocidad este avión no tenía ni trim de alaveo ni trim de timón era todo trim de solo trim de de profundidad vale, estamos a 3.000 metros voy a subir hasta 4.000 para iniciar el picado he hecho pruebas antes y si no lo subo un poco más alto luego le cuesta recuperar 3.500 llegará vamos a subir ahí los vamos a ir arriba venga 1.3 en aquel es como más suave que en el tiene un ruidico muy chulo a ver si ese ruido tiene que ver con los radiadores al fin un poco abierto vamos a 300 3.600 se mueve fijaos que tiembla tiembla bastante más que el LA bueno, habría que probar el LA a ver si hay alguna diferencia para 3 casi a 4.000 vamos a iniciar un picado a ver si no somos capaces de forzarlo y romperlo por velocidad a ver si no somos capaces de mantenerlo mismo al tope abajo pero no rompe y eso que le pego creo que lo llevo casi 700 le meto tiene compresibilidad no me responde bien los mandos me alabea fenomenal lo esfuerzo muchísimo pero no me no me parte ni nada vale no parte tampoco que lo meta en rojo con facilidad vamos a mantenerlo ahora a máxima potencia a ver si somos capaces de mantener casi 600 ms por hora un poco de gas vamos a llevar a los 40 de RPM y de lado fijaos la velocidad que alcanza y la mantiene a 550 ms por hora es bastante más rápido que en el A o por lo menos 50 ms por hora más rápido porque se mantiene a esta velocidad no va frenando más a 1.3 de alta y a los 400 se mantiene a 5.500 a la vea mucho mejor en ese sentido porque es bastante noble me gusta como vuela mucho vale esas son las pruebas vamos a buscar la base el punto este amarillo hay un punto amarillo que no se silda el siguiente punto del white point vamos a ver si ah mira si tengo el mapa ahí abajo y yo se supone que estoy en el centro o sea que hay una base aquí a la izquierda me dice la dirección 180 no puedo no puedo ir desde aquí dirección los 300 aproximadamente tenemos una base por ahí vamos a atractar y lo mismo va a estar en el atractaje ah pues si es ahí la base ¿no? tengo que hacer el rumbo 300 vamos a ir a aterrizar corto un poquito las señales estas también así las tengo ahí vamos a frenarlos un poquito muy rápido cortamos las voy a bajar todos los flaps aunque voy a 300 tiene que haber esperado un poquito pero voy a intentar aterrizarlo como lo aterrizo en el 2 este lo vuelo mucho bueno el de 1000 en la versión anterior pero es parecido flaps abajo a tope estos flaps bajan más rápido con el que en el boss vale bajamos el tren vemos esa ese indicador ahí debajo del tren y ahora con el trim será más sencillo aterrizar imagina lo mandamos a 200 aproximadamente no estaría mal poderlo poner en pitch manual para darle la máxima potencia al aterrizaje pero bueno creo que la tendrá ya por defecto uy bajó un poco cortamos queda la atrás un poco rápido un poco rápido un botecillo vale subimos el subimos los flaps palanca atrás para que vaya la cola bajando vamos a poner el freno vamos a poner el freno vamos a poner la posición neutral vamos a sacarlo fuera y a verlo desde el exterior me gustan mucho las marcas esas que dejan en la nieve me dijo que se le podían ver no se ve tampoco que se podía ver el interior el costillar y tal a ver si en las alas se ve ah si míralo míralo todo el costillar del ala bueno y esa es mi prueba del esta ha sido mi prueba del Emil del Gustav digo a ver si se ve el motor también vamos a probar un poquito el ala a ver si funciona también y si eso pues mañana o si hago un vídeo pero al principio esto ha sido todo me despido a la 35 apolo espero que hayáis disfrutado de este Gustav de este 109 vamos a apagar el motor y mis impresiones finales son es más mira siempre lo pongo cara al sol manda narices es más como lo explicarías tiene más aspecto de dibujo que el que el clod que tiene más tiene un aspecto más fotográfico me ha decepcionado un poco los 3Ds que los relojes por ejemplo del Gustav del Clod son mucho más bonitos y todo es mucho más como natural o real tiene la sensación mayor realismo pero aún así creo que tiene mucho potencial este simulador algunos detalles como el de la nieve y efecto de la luz o de o de los brillos en el cristal me gustan me gusta que es noble ahora que le han puesto el trim se vuela bien se vuela muy bien a la vea muy bien es rápido tiene muchas posibilidades de que sea un simulador bastante sencillito pero por ese mismo lado no me gusta que a lo mejor yo obviamente no soy un experto nunca he volado un 109 pero a lo mejor es demasiado sencillo hemos visto como meterlo en pérdida prácticamente es imposible y que bajar a 700 casi 800 kilómetros por hora y pegar un palancazo para recuperar virar izquierda y derecha con potencia pues el avión parece no sufrir ningún daño estructural no sé hasta qué punto esto se mejorará o está todavía en fase inicial hay que mejorar también el detalle de que el combustible no funciona el indicador y el pitch tampoco pero bueno esos son detalles nimios que se corregirán seguramente he hecho otras pruebas anteriores antes de hacer este vídeo y por ejemplo cuando choco contra el suelo la hélice no se daña aunque haga un aterrizaje de emergencia y la hélice toque el suelo y son pequeños detalles que se pueden ir puliendo pero bueno en principio es un simulador que está aquí para quedarse que promete muchas horas de diversión aunque yo por ahora es mi opinión personal personal sigo prefiriendo el cloud por muchas razones porque la gestión del motor es más compleja porque te exige más a la hora de volar el avión imagino que como en la vida real y porque el modelo de vuelo lo considero desde mi humilde opinión más realista y eso es todo por ahora nos vemos en el siguiente vídeo a la 3 de la columna me despido hasta luego